¡Hola genios! Hoy os traigo un vídeo diferente aunque sigue siendo creativo. Lo que veis aquí es la web de una tienda online española llamada Buston Shoes en la que se puede customizar o personalizar zapatillas. Os dejo el enlace para customizarlas en la descripción del vídeo y también os dejo su canal de YouTube y su página de Facebook por si queréis ir a echar un vistazo. Y lo que quiero compartir con vosotros es que voy a diseñar unas zapatillas para mí y me gustaría que vieseis cómo lo voy haciendo. Y si os gusta y os animáis podéis personalizar unas para vosotros que por ser seguidores míos tenéis un 10% de descuento en vuestras zapatillas. Luego os contaré qué tendréis que hacer para esto. Y no me enrollo más y vamos a empezar. Voy a pinchar en mi sesión y lo primero que hay que hacer es registrarse y crearse una cuenta si es que no tenemos una ya. Una vez dentro le doy a customiza y vemos que tienen tres modelos de zapatillas. El modelo que más me gusta es este aunque este otro también está bien pero creo que conmigo va más este modelo así que pincho sobre él y si le damos aquí a guía de tallas se abre un pdf con una plantilla que podemos imprimir y podemos medir nuestro pie y luego recortarla y así sabemos qué número vamos a necesitar. Lo siguiente es hacer clic en seleccionar rango, escogéis el grupo en el que se encuentre vuestra talla y vamos a pasar a la parte más divertida que es la de customizar la zapatilla. Primero vamos a ver un poco cómo funciona esto y vamos a familiarizarnos. Aquí tenemos una vista de las zapatillas, podemos moverlas y verlas desde todas las perspectivas para ver cómo nos va quedando el diseño. Aquí en color de fondo las podemos cambiar de color, podemos hacer toda la zapatilla de un solo color o cada parte de la zapatilla de un color diferente. Esto ya para los más atrevidos, yo como soy muy simple, pues nada. Bueno, las voy a poner en blanco, le doy aquí a eliminar todo y vemos que si pinchamos en pie izquierdo nos da la opción de personalizar la puntera, que es la parte que está marcándose en verde, el lateral exterior, ahí lo estáis viendo en verde y el lateral interior. En el pie derecho lo mismo, podemos customizar la puntera, el lateral exterior y el interior. Nos da la opción de subir imágenes para ponerlas en las zapatillas. Podemos poner una foto nuestra, de nuestra mascota, amigos, familiares, de alguien o de algo de lo que seamos fans o cualquier imagen fondo o estampado que nos guste mucho. Podéis hacer algún dibujo y ponerlo en la zapatilla, que es lo que he hecho yo. Para subir la imagen le daríamos aquí a subir imágenes y nos dice que tendríamos que garantizar que tenemos los derechos de dichas imágenes. Y si no, pues tendríamos que escoger una de las imágenes de fondo que ellos tienen en la galería. Le tenemos que dar a aceptar de todas formas. Pinchamos aquí si queremos utilizar una imagen nuestra y aquí si queremos subir un fondo que nos guste. Y si no, pues como ya he dicho antes, tendríamos que utilizar los fondos y las imágenes o stickers que ellos nos proporcionan. Aquí tenemos uno de marmoleado. Este de cebra está muy chulo. Y como veis nos proporcionan mucha variedad de fondos. Aquí tenemos uno de gominolas. Este de piedras es muy original. Y el de galaxia también me gusta mucho. También tenemos stickers, tienen emojis. Este me gusta mucho. Se puede poner en el lateral o en la puntera. Podemos agrandar la foto y moverla. Luego también tenemos redes sociales. Y por último también podríamos poner la bandera de nuestro país. Bueno, continuamos. Aparte de ponerle imagen a las zapatillas, podemos ponerle texto. Esto me ha gustado muchísimo. Por ejemplo, voy a escribir hola. También puedo elegir el tipo de letra y ponerle el color que yo quiera. Lo puedo agrandar y lo puedo poner donde quiera. Las anillas podemos elegirlas de tres colores. Plata vieja, blanco o negro. En suela nos da la opción de elegir si queremos que la suela sea blanca, color tabaco o negra. Los cordones podemos elegir los blancos, negros, granate, beige o azul marino. Para los bordes también podemos elegir el color. Pueden ser beige, marinos, granates, negros o blancos. Y con las costuras lo mismo. Y voy a pasar a customizar por fin mis zapatillas. Hice dos dibujos con la tablet gráfica. Para los que os estéis preguntando ya se me da un poco mejor dibujar en ella. Y para el pie derecho voy a elegir uno de mis dibujos que es una chica. Ya os la enseñé por Instagram a los que me seguís por allí y si no me seguís por allí todavía pues hacerlo. Bueno pues la voy a poner aquí en el lateral exterior. También la podría poner en la puntera. Aquí también queda muy bonita pero creo que prefiero llevarla en el lateral. Y en el pie izquierdo en el lateral exterior voy a poner otro de mis dibujos. Esta vez es un chico. También lo he dibujado yo en la tablet. Y bueno pues le voy a dejar aquí. Ahora le voy a añadir dos frases que me gustan. En el pie izquierdo voy a poner enfócate en tus sueños. Le voy a cambiar el tipo de letra. Ya sabéis que el texto también lo podemos hacer más pequeño o más grande y moverlo por la zapatilla y dejarlo donde queramos. Y en el pie derecho voy a escribir date lo mejor. Le cambio el tipo de letra. Y creo que lo voy a dejar así en color negro. Ya sabéis que podéis poner el texto en el color que queráis. Vale ahora voy a elegir el color de las anillas. Voy a ver qué color le queda mejor. Creo que las voy a dejar blancas. Vamos a pasar a la suela. También la dejaré blanca. Ahora los cordones. Los negros quedan muy bien. Pero los pondré blancos. Los bordes como ya he dicho antes pueden ser de cualquiera de estos colores. Los dejaré blancos también. Y las costuras de qué color pensáis que las voy a dejar. Pues blancas también. Como veis soy muy simple. Quizás no sean las zapatillas más bonitas del mundo pero tienen significado. A mí me gustan y eso es lo más importante. Ahora le daríamos aquí a seleccionar talla. Escogéis la talla que tengáis. Y aquí si tenéis un código promocional. Que vosotros sí que lo tenéis por ser seguidores míos. Como os he dicho antes tenéis un 10% de descuento en vuestras zapatillas. Tendríais que pinchar aquí en este cuadradito. Y escribir aquí My Interest. Tenéis que aseguraros de escribir bien el nombre. Que a veces lo escribís mal. Y luego le daríais a validar. Os haría el descuento. Y después le daríamos a comprar. Y tendríamos que rellenar los datos que nos van pidiendo. Y seguir los pasos. Si os animáis a tener unas zapatillas de estas. Me gustaría que me lo dijeseis. Y me mandaseis una foto de vuestras zapatillas con vuestro diseño. Podéis mandármelo a cualquiera de mis redes sociales. Y yo lo veré encantada. Decidme que os ha parecido todo esto. Si os ha gustado compartid el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hoy haremos 3 monederos Stucci. Uno de ellos es líquido. Me acaba de llegar esta caja. Doki Doki Crate. Que contiene cositas kawaii. No sé cuáles. Es sorpresa.